... Detenidas dos personas de nacionalidad rumana... ...por explotar laboralmente a 30 compatriotas... ...los hechos han ocurrido en el municipio albaceteño de Balazote... ...en el marco de la operación Porrines... ...las víctimas estaban ocultas en una nave en pésimas condiciones... ...el Ayuntamiento de Albacete colaborará con las organizaciones... ...cuya misión sea erradicar la pobreza, 193.500 euros... ...es el presupuesto destinado a subvencionar 12 proyectos... ...de cooperación internacional para mejorar las condiciones de vida... ...de los grupos más desfavorecidos. Diez empresarios castellano-manchegos serán los afortunados... ...de participar en una misión comercial directa... ...en sectores industriales con Rusia y Kazajistán durante 2014... ...contarán con 24.000 euros para financiar los viajes... ...así se ha publicado en el diario oficial de Castilla-La Mancha. El turismo se ha convertido en El Salvador en los tiempos de crisis... ...los paradores han logrado un saldo positivo... ...en la región a cierre de 2013... ...siendo Toledo la provincia con más beneficios... ...en el otro lado de la balanza se encuentra Albacete... ...cuyo parador asume pérdidas de más de 450.000 euros. El PSOE asegura que Castilla-La Mancha es la región... ...con menos agentes forestales... ...los recortes aseguran hacen imposible... ...que pese a la dedicación y profesionalidad de los trabajadores... ...se pueda actuar con prontitud y efectividad ante un incendio. Las empresas y familias en Quiebra en Castilla-La Mancha han bajado un 35%. Un total de 68 familias y empresas de la región... ...se declararon en concurso de acreedores... ...ante la imposibilidad de afrontar sus pagos... ...lo que supone un descenso por encima de la media nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.